El pasado viernes, Margarita Cabello Blanco asumió la jefatura de la Procuraduría General de la Nación para el periodo 2021-2025, convirtiéndose en la primera mujer en llegar a este cargo. La llegada de la abogada barranquillera a este organismo de control ha sido desde el inicio centro de críticas y cuestionamientos por su cercanía con el gobierno de Iván Duque y sus vínculos tanto políticos como personales con poderosas familias de la costa caribe. El nombre de Margarita Cabello estuvo siempre en el tintero del presidente Iván Duque desde su llegada al poder en 2018 y no es de extrañar por su gran cercanía con su mentor político, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez y figuras de su coalición política como el hoy embajador ante la OEA Alejandro Ordóñez. Su carrera fue catapultada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues en 2009 esta la ubicó en la segunda terna que él mismo presentó a la Corte Suprema para la elección del fiscal general de la nación luego de la renuncia de Virginia Uribe. Antes de eso, el nombre de Cabello no resonaba en ninguna esfera política. Además del expresidente Uribe, uno de los grandes impulsores de su carrera ha sido Alejandro Ordóñez, quien en 2009 la nombró procuradora delegada para vigilancia disciplinaria. En diciembre de 2018, siendo aún magistrada de la Corte Suprema, Cabello fue seleccionada por Iván Duque para conformar la terna para el fiscal ad hoc, encargado de investigar tres casos del escándalo de Odebrecht, en los que el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez se había declarado impedido. Sin embargo, terminó renunciando a esa aspiración porque existían dudas sobre si se encontraba inhabilitada y si contaba con la experiencia para dicho cargo. Apenas cinco meses después, tras la salida de Gloria María Borrero, Cabello fue designada como ministra de justicia, un cargo que, como reseña la silla vacía, pasó sin pena ni gloria. En su posesión, el presidente Iván Duque le encomendó tramitar la reforma a la justicia y ponerle el acelerador a la implementación de la política antidrogas, con un foco muy claro en la reactivación de las aspersiones con glifosato. Ninguna de las dos la sacó adelante. Durante su gestión en el marco de varias protestas en centros penitenciarios, en reclamo de condiciones adecuadas para prevenir la propagación del COVID-19, se presentó el motín en la cárcel Modelo de Bogotá, que dejó 24 internos fallecidos y 107 personas heridas. Estoy orgullosa del cuerpo de custodios. Lo que hicieron anoche fue, es decir, yo creo que ustedes no se han alcanzado a imaginar lo que hicieron anoche. Ustedes le dieron tranquilidad al país. Si yo les mostrara las múltiples llamadas de tranquilidad ahora en la mañana, cuando todo el mundo decía nos salvaron de tener en las calles de la ciudad en estos momentos tan críticos a más de 5.000 privados de la libertad y con todo lo que nos podría causar de angustia. Las investigaciones sobre estos hechos se llevan precisamente en la Procuraduría, una situación en que organizaciones como Human Rights Watch alertan de un conflicto de intereses por la llegada de Cabello a este nuevo cargo. Deben establecerse salvaguardias para asegurar que cuando Cabello asuma su nuevo rol como Procuradora General, la investigación sobre las muertes en la Modelo se lleve adelante de manera independiente y exhaustiva, a fin de identificar aquellos que puedan haber cometido delitos, dado su anterior cargo como ministra y el hecho de que pareciera tener una opinión formada sobre lo sucedido. El 14 de agosto del año pasado, Duque la nominó como su carta para la Procuraduría. Tan solo cuatro días después salió del ministerio para dedicarse a la campaña, que no tuvo mayores dificultades debido a que consiguió rápidamente el respaldo de todos los partidos de gobierno e independientes. Desde que su nombre sonó para este organismo de control, organizaciones como Transparencia Internacional, la Misión de Observación Electoral y de Justicia alertaron sobre la excesiva concentración de poder en manos del Ejecutivo colombiano. Se suma el riesgo de pérdida de autonomía de los órganos que deben ejercer control sobre el Ejecutivo. Durante 2020 se han elegido personas cercanas al gobierno para dirigir la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, situación ante la cual se corre el grave riesgo de afectar la independencia que deben tener dichos órganos externos de control frente al Poder Ejecutivo. ¿Cómo hacerle control efectivo a un amigo o a un antiguo jefe? Tú me ternas, yo no te controlo. ¿Cómo vigilar las políticas que ayudaste a construir y los funcionarios con quienes los hiciste? Tú me ternas, yo no te controlo. En esto acompañaremos a nuestro gobierno. De hecho, y pese a que la Procuraduría es una entidad que debe ejercer vigilancia de adelantar investigaciones sobre quienes desempeñan funciones públicas, durante su ceremonia de deposición recibió una amplia lista de peticiones de Duque para desenmarcarse de su antecesor Fernando Carrillo, quien fue un acérrimo crítico de la administración del Centro Democrático en temas de paz, la justicia para la paz y la adquisición de vacunas, por mencionar solo algunos temas. Porque quien ejerce el Ministerio Público pensando en mieles futuras, solamente está labrando la administración sesgada y subjetiva de una función. Quien llega al Ministerio Público debe estar siempre del lado de la institucionalidad y no buscar fracturas. Para llegar a la Procuraduría, Margarita Cabello obtuvo el respaldo de 83 senadores, una cifra que no generó sorpresa alguna debido a su cercanía con la clase política, en especial la del Departamento del Atlántico. Su familiaridad con el mundo político data de 2011, cuando con el respaldo de los grandes caciques Fuat Char, José Name y Roberto Gerlein intentó aspirar sin resultados a la gobernación de ese departamento. De hecho, Cabello ya ha estado envuelta en varios escándalos por esos vínculos. A finales del año pasado, María Jimena Duzán reveló que en una denuncia interpuesta por el ganadero Luis Enrique Guzmán Chams, se señaló al precandidato presidencial Alejandro Char y a la electa procuradora Margarita Cabello por utilizar su poder e influencia en la justicia para hostigarlo, con el propósito de forzarlo a retirar la acusación que desde 2017 tiene contra el exalcalde Barranquilla por haber recibido varias coimas por la construcción del tanque de agua de esa ciudad. Ya después, con el tiempo, cuando coloqué las demandas y coloqué la denuncia, empezaron las presiones en mi contra, empezaron las amenazas, me llevaron donde Daviname, Daviname me amenazó, me dijo que esto no iba a terminar bien, que él iba a mover todo lo que tuviera que mover para que yo perdiera todos los procesos. Ahí fue cuando me dijo que él iba a tener que recurrir a su amistad de vieja data de toda la vida con Margarita, refiriéndose a Margarita Cabello, a ninguna otra Margarita sino a ella. Y me dijo que él iba a hablar con ella. Es más, de hecho me acuerdo que le marcó, él le marcó a ella, pero ella no le contestó delante mío, como para eufanarse de su amistad con ella. De hecho ha prosperado el tráfico de influencias de la doctora Cabello Blanco, porque todas las demandas y denuncias han permanecido inanes ante el tremendo entramado de corrupción. Otro cuestionado aliado de Cabello es el senador Eduardo Pulgar, detenido por su intento de corromper a un juez para que decidiera a favor de los intereses de su amigo y patrocinador Luis Acosta. Uniendo a su plus lo que tiene que tomar la relación que ustedes tienen para decir que que me pueden ayudar, hermanos. Es universal, un bonbo con mí por el pan y adicionalmente a él hay que ir en el negocio. Así es que si yo… Él me dice y yo… Voy vinculado, la jugaban y, valentando a mi ciudad que ella me hizo. Por decisión del Consejo de Estado, la Procuraduría tendrá la competencia de investigar el caso del senador, cuya audiencia de juicio disciplinario ha sido reprogramada en varias ocasiones por una supuesta enfermedad del parlamentario. La cercanía entre cabello y pulgar no se limita únicamente a unas fotografías. Daniel Coronel, en su habitual columna, reveló que la hija del parlamentario fue auxiliar judicial de la ya procuradora cuando se encontraba en la Corte Suprema de Justicia. El 8 de agosto de 2018, la magistrada Margarita Cabello Blanco, en su calidad integrante de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, nombró auxiliar judicial ad honorem a la señorita Isabela Pulgar Mota. La nombrada es hija del senador Eduardo Pulgar y de quien fuera su esposa y también senadora Karime Mota. Para la época en que Isabela Pulgar fue nombrada adjudicante por cabello, otra sala de la Corte Suprema de Justicia investigaba a su mamá, la ex senadora Karime Mota, por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. En abril de este año, ya cuando Isabela había terminado su práctica en el alto tribunal, la sala de instrucción de la Corte Suprema decidió archivar el caso contra su mamá. Gracias por ver el video.